¡El agua no se vende! ¡El agua no se vende! En la moneda con el señor Andrés Chávez, ministro del interior. Eso es hoy día a las 3 de la tarde, así que estamos enviándoles desde acá a todos los que fueron a Santiago las mejores energías y vidras para poder revertir este tremendo problema que hoy día nos acoge como región y como país. Primer tema. Y mañana, Comisión de Agricultura del Senado y Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que yo represento y he estado representando con fuerza la pelea sobre todo por el tema de la Laguna del Maule. Yo estuve en tres oportunidades, les cuento en tres oportunidades con el director de la DOH Nacional. Ustedes saben quién es el de la DOH Nacional. Es aquel que firmó este convenio, este protocolo, a espaldas de ustedes con Endesa. Y eso no puede ser. Y yo se lo planteé en las tres oportunidades, enfrentándolo a él y al gerente general de Endesa que por qué están abusando de esa manera. Y fue de suerte, porque en esa comisión justo estaba Regantes del Laja, estaba la Junta de Vigilancia del Laja, ¿no es cierto?, y que tenían el mismo problema que van a tener ustedes acá y que vamos a tener. ¿Por qué? Hoy día el salto del Laja, antiguamente ustedes verán que era el salto del Laja. Hoy día no. Hoy día es una cascaíta pequeña, ¿no es cierto?, que pasa por un costado, precisamente por la llegada de Endesa a esa zona. Por lo tanto, yo les pido ponerle corazón. No es fácil lo que está pasando. No es fácil lo que está pasando, pero estamos, por lo menos el alcalde, Pelarco, yo y todos los parlamentarios de la zona luchando por que esta central no se construya en esas condiciones. Que quede claro, en esas condiciones. Nosotros queremos la central aguas mucho más abajo, que no entorpezca, porque sería enchecarles el tapón de la piscina, por eso es decirlo. Eso no puede ser. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, los regantes y los agricultores podrían aceptar que una negociación, al final, favorezca, ¿no es cierto?, a un grupo pequeño y no lo favorece a ustedes, que ustedes son el alma, el alma de la región. Entonces, por favor, pongámosle empeño a esta cuestión y obviamente como diputado, aquí también se encuentra el alcalde de San Clemente, que también fueron ellos engañados por Endesa, fueron engañados por Endesa porque no le contaron cómo era el contrato, así de simple. Entonces, lo que hay que hacer ahora, no se da un tiro. Tranquilo, 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 estamos peleando, estamos peleando por lo mismo, tranquilo. Están presentes, creo que esto es una manifestación, no solamente pacífica, sino que es una manifestación para mostrarle a Talca, a todas las comunas, a la región del Maule, a nuestro país, que efectivamente no podemos seguir esperando más respuestas o más aspirinas. Por lo tanto, solamente saludarnos, la organización de parte de ustedes es fundamental, por lo tanto, cada vez que se organizen, tenemos que traer más gente. Esto, en la práctica, es de vida o muerte. El agua, hoy día, es vital para nuestros campos. Pelarco ya está quedando seco, y eso no lo podemos aceptar. Y espero que todas las comunas, todos los alcaldes de la región del Maule, también estén aquí presentes el día de mañana para reclamar contra esta injusticia. Solamente saludarlos, y que hoy día, y Pedro Pablo, tú que mañana vas a estar en la Cámara de Diputados, realmente golpear la mesa como corresponde, porque la verdad, los agricultores de la región del Maule no pueden seguir esperando. ¡Viva Chile! ¡Viva los agricultores! ¡Viva la región del Maule! Para que esto tome peso, porque que entiendan los ciudadanos, aquí no se está perjudicando tan solo a los regantes, sino que al pueblo en general, porque si se acaba el agua de la laguna, no vamos a tener agua ni para beber, porque los ríos subterráneos también se van terminando. Y por último, quiero decirle a la prensa escrita, televisiva, nacional, que pasen el trabajo que hacen los periodistas, también regionales, porque es muy poco lo que pasa. O a lo mejor también están vendidos esas grandes empresas. He dicho nada más. Muchas gracias. No vamos a tener agua de riego, por lo tanto, claramente tenemos que estar en estado de alerta, porque efectivamente no tener agua de riego significa que próximamente tampoco vamos a tener localiza y muchas otras cosas más. Por lo tanto, tenemos que estar con los agricultores y también pedirle a la ciudadanía que coloque alerta sobre lo que está pasando, porque realmente un día el agua es vida y si efectivamente no tenemos agua para regar, lamentablemente vamos a sufrir graves consecuencias. Gracias.